te voy a decir una cosa de verdad compadre te lo voy a decir con la sencillez y la humildad y tómamelo bien de verdad no me gusta el rumbo que está tomando la entrevista y te voy a decir por qué si no te gusta el rumbo mira ese fue el cocó el cocó no entonces mira si tú colgaste y tú eres quien está asesorando a Luis Manuel Otero Alcántara no sé qué para hablar de diálogo nacional y en una entrevista respetuosa sin ofenderte tu reacción es colgar usted no es nadie para hablar de diálogo ese que va haciendo diálogo nacional va a ser así que cuando una persona hable lo que no está a favor de lo que ellos dicen le van a cerrar la llamada y se van ahí pues son muchachos chiquitos eso me hacía mi hijo me lo hacía porque ya le enseñé que eso no lo hacen los hombres los hombres se quedan ya en la cara y ya en el comento pero lo primero es que el deseo es bueno que nosotros invitamos hoy el deseo es artista nosotros invitamos a hacerme hablar del arte hablar de de lo que es de sus pensamientos de ahora de patria y vida ok perfecto entonces constantemente cuando íbamos tocando se iba se iba cambiando la conversación y regresaba al tema de otra ola de tal bueno que esos son temas públicos y ya yo lo dije ya ahí no me gusta hablar de una persona que no está aquí delante de nosotros o Ale Otaola no está aquí delante de nosotros por eso bueno cumplimos en decirle eh nada lo que nosotros también respetamos a Ale Otaola y que eso se ventilara entre ellos en el tribunal no queremos a nadie que cuando invitemos eh salte a hablar mal de otra persona no lo queremos y lo voy a decir públicamente mucho menos de una persona que ha entregado todo como Ale Otaola lo voy a decir el que le gusta el que no le guste y también ha tenido muchísimo riesgo y anda con una pistola arriba y con guardaespaldas porque tiene amenaza hasta de muerte o sea yo creo que para no tomar partido porque hay un proceso legal Eudó debiera ver eso en la corte para eso está la corte y estos espacios son para otras cosas aquí no se puede tener agendas personales entiende ha habido mucho maltrato entiende yo tengo ahora un juicio donde se me está acusando de comunista cada cinco minutos o las abogadas del mongólico ese entiende y eso es una falta de respeto compadre eso es una falta de respeto donde tiró un tiro ese tipo tuvo un micrófono en la mano y nunca en la vida dijo nada entiende entonces yo creo yo creo que la gente va a tener que que entender que nosotros somos una raza de valor histórica a nosotros cuando se nos dijo ya no van a ser más esclados vayan a pelear eso puede ser cuestionable fíjate pero yo no voy a cuestionarle nada absolutamente a ningún prócer entiende porque si no me van a salir la la sobrevalde y las otros me deciste quien eres tú yo soy de semen bueno yo soy de semen bueno no me voy a quitar ni un punto de valor yo mismo yo no me voy a quitar ni un punto de valor yo mismo entiende ah yo no me voy a entregar a la dictadura yo no voy a coger y me voy a bajar en el aeropuerto con una guitarra a cantar patria y vida porque come mierda no soy un poco hablar más de usted no involucrar este tema legal que estamos hablando de Ale Otaola que para mí bueno el problema pero el problema es que aquí todo el mundo está hablando de lo que quiere pero el único que está metido en una situación de esta soy yo entonces yo entiendo con todo el respeto con todo el respeto hay que abrirle los ojos a la gente no es que mira mañana me subo con Aimee mañana me subo con Gonzalo porque es nuestro foco entiende lo que yo no quiero es falta de respeto ni más racismo ni falta de respeto ni más racismo y que más que poder utilizar yo creo que más que poder utilizar las plataformas que ustedes tienen entiende para que la gente escuche yo no me voy a dejar pisotear por nadie yo voy a dejar hasta el juicio hasta el final ya yo no voy a pedir más vamos a quitar esto vamos a unirnos y vamos a quitar el juicio ya no voy a pedir más eso porque ya no lo voy a pedir ya de mal está decir que no voy a quitar el juicio ni aunque me llame la tarde ni aunque me llame Rosa María nadie yo no voy a quitar ahora yo soy el que no voy a quitar el juicio entiende pero no hace falta que sepan de que hay que tener los bien puestos entiende para saber que no puedes ir a Cuba a visitar a tu mamá que tiene Alzheimer entiende para que la gente me estén llamando a mí y me estén escribiendo diciéndome oye entiende ahora me van a descargar para atrás porque le estoy diciendo la verdad a la gente yo lo que no respeto es la falta de respeto yo no respeto porque eso no tiene nada que ver con la libertad de Cuba ni con la unión entiende entonces no me vengas a pararte en un programa a decir no le cancelé hace dos días le cancelé un concierto a Julián como mismo se lo dice a December y como mismo se lo dice a gente sola compadre estate quieto usted no tiene las bolitas entiende para hacer una acción que mueva el régimen pero hay que esperar que la gente le llegue su tiempo espiritual no me gusta el rumbo del tema de racial no me gusta ese rumbo eso es lo mismo el comunismo si es racista lo que nosotros queremos para Cuba no es racista entonces eso estamos hablando de unión por un lado pero por otro lado constantemente hablando de que los negros y afrocubanos como dejando ese espacio y eso no me gusta realmente me gustaría que profundizara sobre eso porque en Cuba todos son negros y todos son blancos menos el régimen no todo el mundo tiene una madre como la de Randy como la de Alexander Delgado como Mercedes Martínez gente que la madre de Alexander es maestra y ellos son gente de abajo pero pero brother no te creas no es que tenemos una población afrocubana tan preparada como para romperle el silencio así tan fácil que es lo que nos han dado que nos han enseñado para nosotros romperle el silencio así como es nosotros sencillamente encontramos algo que para mí yo siempre se lo digo yo lo digo yo lucho contra todo yo lucho contra lo que no me conviene a mí me da igual donde estén la gente yo tengo 50 años aquí yo te lo digo yo soy un tipo tranquilo pero vengo de una familia de armas tomar yo vengo de una abuela Lucía se murió bajada con los policías de picotas entiendes y le dijeron los tiros y mi abuela murió entiendes nosotros no somos negros de solares negro de solar que en un momento te dijeron oye brother levanta de aquí que este solar no hay forma de cómo arreglar nosotros lo vamos a arreglar pasaron 45 días y más nunca regresamos a nuestra casa nos vendieron un tremendo perro albeque entonces ahora yo veo a dos o tres gente que aquí nunca que no tienen pasado que le están inventando el presente y le están y le están comprando un futuro compadre afaltando el respeto a nosotros porque si nos quedamos callados que porque si eso eso son cosas que en Cuba no se permitirían entiendo yo voy a ver todos los jorabuconcitos esto cuando tengan que virar para atrás con qué cara se me van a presentar a mí entiendes que yo no le voy a coger y reventar su perra carona donde quiera que yo esté porque acuérdate que aquí estamos en Estados Unidos pero en Cuba se le puede reventar la perra carona a cualquiera después que te esté ahí metiendo el pie arriba metiendo el pie arriba metiendo el pie arriba tratando de quitarte tratando de buscarse de coger el éxito echándose para arriba echándose arriba para él esas son cosas muy desagradables que trae el racismo un racismo que por eso se hablaba de 1912 ese es el problema de la revolución cubana ocultando la historia real entiendes si tú le dices a la gente que en 1912 hubo un exterminio masivo de los negros cubanos que eran todos los generales y coroneles de más de un 80% de que dos años antes mataron durmiendo a Quintín Bandera la gente empieza a respetar la raza entiendes y la gente no empieza a especular maltratar una raza que es la raza que más ha sufrido entiendes entonces por eso hoy en día nosotros no queremos convertir esto en una revolución afrocubana porque no lo es pero lo que si tenemos todo el derecho del mundo a salir con tremendo empingue entiendes porque yo tengo tremendo empingue y por último lógicamente que Ignacio Jiménez es un mentiroso Ignacio Jiménez es un mentiroso y yo no tengo que callarme cuando veo un mentiroso de una persona que está mintiendo como Ignacio Jiménez está mintiendo yo busqué en los récords de los abogados de España y no abogados Ignacio Jiménez no es abogado te pone que el equipo legal uno que no se quede cero y no da una sola prueba yo no quiero número de cuenta pero que enseñe la demanda que presentó hemos llamado a los juzgados donde dicen que hay demanda y no hay demanda o sea hay seguidores de él que no han escrito ¿por qué no le hacen caso? porque está aprobado que está mintiendo yo lo probé y yo no sigo a quien miente porque mañana salimos nosotros compartiendo una cosa de un mentiroso y nosotros somos parte de la mentira y no lo queremos hacer nosotros podemos equivocarnos inconscientemente pero compartir lo que hace Ignacio sin mostrar una prueba es mentir conscientemente y no lo vamos a hacer yo Manuel Milanés no lo va a hacer porque no lo va a hacer el gusto el que le guste y si eso lo toman como una desunión yo lo tomo como una corrección porque que la mayoría quiera algo que está mal yo no lo voy a apoyar aunque la mayoría lo quiera porque a mí no me interesa lo que piensa la mayoría a mí me interesa lo que está bien y lo que está mal entonces como tengo mis principios y mis conceptos la mayoría puede estar diciendo tú estás mal mientras yo crea que eso está bien lo voy a defender Ignacio Jiménez no ha mostrado una prueba no está hablando ahora de que de lo que se encautó de lo que se va a encautar hay que buscar unos voluntarios escuchen para que después no vengan los tontos que le quitaron dinero yo no sé si yo no sé cuál es el objetivo de eso pero está llamando unos voluntarios se están anotando y dense sus teléfonos y dense sus nombres para nosotros ver qué vamos a hacer cómo vamos a reconstruir señores pero qué nivel de cuentecito de cenicienta una persona si a Cuba o a alguien en Cuba le incautan un dinero ustedes creen que se lo van a dar un equipo legal para que lo reparte y reconstruya a una persona o un equipo ustedes piensan que eso funciona así o sea le vamos a quitar una casa a no sé quién que él se inventó y la casa se la van a dar a su equipo legal para que la gente la venda y hagamos algo en Cuba o sea de verdad hay tanta gente ingenua hace muchos muchos años en el espeso bosque había una aldea escondida donde vivían pequeñas criaturas se llamaban pitufos eran muy bondadosos pero también existía Gargabel el malvado brujo él era perverso ay como odio a los pitufos los exterminaré los exterminaré a todos así sea lo último que haga lo último que haga nosotros podemos tener deseos que eso sea verdad pero que tú tengas deseos que algo sea verdad no lo convierte en verdad entonces es muy no hay que pisarse como decía Ignacio Jiménez el otro día no hay que pisarse los talones no hay que salir diciendo que Ignacio Jiménez es un mierda que no está haciendo nada mira compadre hay una ley que se llama ley de protección de datos bancarios internacional nadie le puede decir a usted que averiguó que fulanita y menganita no tienen una cuenta en tal banco usted mismo llama al banco y se le y se le olvida un número y ellos no te van a dar tu cuenta ¿entiendes? entonces brother hay una desunión por gusto deja ese hombre el hombre está diciendo mentira problema de él no te puede enseñar pruebas bancarias porque eso es delito federal ¿entiendes? delito federal ya no le metan más mentiras a la gente ¿entiendes? ese delito federal él no puede salir ¿entiendes? él puede ser un abogado y puede tener cierta jurisdicción en cualquier pero ningún banco le va a dar ninguna jurisdicción a un abogado por encima de nadie ¿entiendes? que no me dan más cuentos aquí nosotros hemos estudiado sabemos idiomas sabemos no somos ningunos come mierda ¿entiendes? ¿deja que el señor haga su trabajo? aquí nadie se pisa aquí nadie le pisa a que el tipo de verdad bueno lo sabremos en un momento determinado no hay que estar cogiendo una lucha con eso ni intentar pisotear ni a nadie que está brother mira yo te digo a ti una cosa yo no es que me conforme con algunas con que algunas cosas sean mentiras pero todo si hay un tipo ahí diciendo que fulano tiene una cuenta y que hay gente que está compadre yo prefiero que la gente en Cuba piense en eso que es lo más real que puede ser claro que tiene que tener una cuenta y miles de cuentas que solamente a Raúl se le encontraron 200 millones 200 millones en España claro que tienen eso dijo que a Raúl le cogeron 200 millones en España no 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 eso de Forbes eso 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 son eso son información de Forbes de hace tremendo tiempo solo de ahora yo no sé lo que él ha hablado de eso yo no lo sigo ¿entiendes? yo lo que pasa es que no me parece que debemos entrar en este tipo de cosas de pisando porque en realidad es la libertad de Cuba brother no pero también también hay que tener cuidado porque ellos se aman mucho de que sale una persona creando con una cabeza y de playa o una falsa una falsa imagen de cualquier cosa lo desmienten y entonces después todos los que estamos más o menos los que estamos combatiendo y diciendo somos unos mentirosos como lo sabemos pero pero si y como se puede comprobar aquí la gente lo puede saber lo único que yo cuestiono es la manera de comprobarlo diciendo que tú llamaste al banco y te dijeron que el banco no tenían esa persona no tenía ninguna cuenta eso es mentira eso está en la ley de protección de datos eso es mentira en esas tres cosas creo que fue desafortunada la intervención del maestro de CEMES bueno no estoy de acuerdo con lo que dijo ni en venir a la plataforma de nosotros a esgrimir su diferencia con Otavola para eso no lo invitamos y si esa era su intención debía decirnoslo porque yo quiero al de CEMES de la canción no al de CEMES como Otavola ese no lo quiero no lo quiero es malo rechazo no quiero a de CEMES yo quiero a de CEMES que hizo aquí con nosotros una oración en Yoruba yo no quiero a de CEMES diciendo que los negros están sufridos y que somos diferentes y que en Cuba y que en su escuela no había dos negros yo no quiero eso yo quiero a de CEMES sincero él sí se pudió con la cúpula porque él era un potentado en su momento por su éxito pero eso no es violar yo no estoy hablando más de una persona que no está porque estaba y porque yo iba a empezar a hablar y tampoco quiero el artí ojalá no haya sido así que cuando uno va a su criterio yo muy pacientemente soporté las cosas que se estaban diciendo en casa nuestra porque somos anfitriones pero después cuando voy a dar mi criterio de pronto se va a la comunicación para que hay unión maestro de CEMES hay que limar asperezas y las asperezas se liman discutiéndose aquí nadie se va a asustar si mañana está hola y ustedes son los mejores amigos nadie sabe qué va a pasar o si los dos ponen la causa de Cuba por encima de su diferencia ojalá pase pero es una decisión de ustedes dos y hay foro para decir una cosa y foro para decir otra ahora venir a defender aquí que lo que dice Ignacio está bien porque a lo mejor lo que dijo un criterio entonces ahora la posición cuál es que lo que dijo está mal y por eso no 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 por ahí no es ni ese tampoco era el objetivo es una pena de verdad me siento mal así como me sentí bien con la entrevista que le hicimos al maestro Arturo Sandoval porque no vi al maestro de SEME que nosotros esperábamos de tu carrera de tu activismo actual y de un mensaje porque este programa se ve en Cuba entiende esta parte se ve en Cuba y a la gente en Cuba lo que le va a interesar es el mensaje no el problema que tengan los mensajeros entonces nosotros queríamos que la gente lo escuchara que escuchara al maestro de SEME bueno como escuchó la semana pasada Arturo Sandoval hablando de el futuro próspero para Cuba de lo que queremos denunciando la dictadura denunciando lo que tú pudiste ver hablando de que como tú muchos porque muchos artistas pueden hacer y dar el paso y es lo que queríamos escuchar de ti en este show una cosa de hermano tú no tienes nada que ver con esto que pasó tú no eres responsable de nada de esto mi hermano te lo digo porque como somos nosotros tú puedes pensar ahora coño yo metí a la plataforma en esto traje a esta persona no 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 las reacciones son de hombres y de hombres mayores y responsables tú no tienes nada que ver con esto yo te libero de toda responsabilidad ante nosotros y ante los seguidores tú no tienes nada que ver con él no 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 es que no es que es que no sé no sé no 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 tú no tienes nada que ver con esto eso fue él fue el que lo dijo tú no tienes nada que ver con eso que ver con eso lo dicho no 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 Gracias por ver el video.